En este vídeo te presentamos el exchange Truebit, un exchange mexicano el cual opera en toda Latinoamérica especialmente en Venezuela y en Argentina ya que estos países tienen muchas restricciones en diferentes exchanges y además por crear una cuenta con nuestro enlace nos van a dar diferentes bonos que podremos utilizar para operar dentro de la plataforma estos bonos no son retirables como tal pero si lo son las ganancias que obtengamos por operar estamos empezando a colaborar con este nuevo exchange si no tienes una cuenta en Truebit te animo a que la crees con nuestro link porque vamos a estar trayendo más promociones para que aproveches y te lleves todo tipo de criptomonedas de forma totalmente gratis actualmente tenemos tres bonos para conseguir de forma muy sencilla lo primero deberás crear una cuenta en el exchange, te dejamos el link de registro abajo en la descripción del vídeo únicamente te va a pedir un correo electrónico, un password y por último verifica que tengas nuestro código promocional ya que con este código será con el que te vas a llevar tanto esta promoción de este vídeo como las siguientes que vayamos anunciando y publicando aceptas términos y condiciones y le das a continuar a continuación verificas el correo electrónico, te habrá llegado un mail de verificación lo confirmas y listo, ya podrás entrar a tu cuenta de Truebit una vez inicies tu cuenta en la opción de tu perfil aquí dentro vas a tener la pestaña de mis cupones si clicamos en esta opción vas a poder ver todos los tipos de cupones que tenemos actualmente nosotros hemos recibido dos cupones los tenemos en cupón de contrato este es de 10 dólares y es únicamente para pagar las comisiones que nos vayan a cobrar por operar en contratos en futuros dentro del exchange por otro lado tenemos este bono también de 20 dólares que estamos utilizando este sí podemos utilizarlo como saldo aunque no podemos retirarlo pero sí podemos utilizarlo como saldo dentro de la opción de contratos para poder operar todas las ganancias que obtengamos operando si las vamos a poder retirar esto realmente está muy bien porque puedes practicar hacer futuros y además también te puedes llevar beneficios extra ya que realmente es muy jugoso poder operar hasta por 125 con 20 dólares si nos sale bien una jugada podemos retirar bastante dinero ya que estaremos multiplicando estos 20 dólares por hasta 125 para poder recibir estos bonos necesitarás tener tu cuenta verificada para ello tienes aquí en la pestaña de tu perfil verificación de identidad te va a ir guiando paso a paso para que lo verifiques de forma rápida y fácil tienes aquí también las preguntas frecuentes y si tienes cualquier tipo de duda extra por favor házmela saber abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de telegram así que bien una vez tengas tu cuenta creada y verificada a continuación para recibir el bono deberás copiar tu UID vale lo tenemos aquí directamente en esta opción simplemente lo copiamos y nos vamos a telegram te voy a dejar el telegram oficial de Truebit en la descripción del vídeo ya que para poder recibir estos bonos debemos pegar aquí nuestro UID dentro del grupo tenemos diferentes subgrupos que realmente merecen bastante la pena como análisis técnico señales muy interesante hablaremos de esto en próximos vídeos noticias airdrops etcétera vale pero en este caso debemos ir al general y simplemente podemos decir buenas me gustaría recibir mi bono y en esta opción pegamos nuestro UID vale le damos a enviar y en 2-3 días recibiremos los bonos si volvemos a la pestaña de mis bonos en esta opción recibiré este bonus de contrato es el que recibiremos por crear la cuenta y verificarla automáticamente vamos a recibir este cupón de 10 dólares para cubrir las comisiones tenemos también un tercer bono que es de 50 dólares pero para llevarnos este bono debemos crear la cuenta verificarla realizar un depósito de mínimo 100 dólares y llegar a un mínimo de 75.000 dólares en volumen esto es bastante sencillo de lograr lo vamos a explicar de forma más detallada en próximos vídeos pero de momento te animo a que crees la cuenta la verifiques y copies y pegues tu UID en el grupo de Telegram oficial que tendrás abajo en la descripción del vídeo y ya para ir finalizando dentro de la opción de contrato aquí en contrato perpetuo es donde podemos utilizar el bono de contrato actualmente tengo una operación abierta aprovechando la gran caída que ha tenido durante este último día el Bitcoin y aquí tenemos que tengo algo de beneficio he considerado que esto puede ser un suelo hemos tocado los 28.395 aproximadamente y bajo mi punto de vista considero que es un buen punto de entrada porque ha pegado un gran bajón y como puedes ver tengo una operación abierta quiero salirme con beneficios cuando Bitcoin alcance los 31.000 dólares tengo un stop loss también en 27.000 pero estoy básicamente operando creo que tengo bastantes oportunidades ya que puedo sacar una revalorización bastante interesante en cualquier caso no estoy gastando mi dinero simplemente estoy gastando el bono de 20 dólares que me han regalado por crear la cuenta y verificarla por lo tanto si obtengo estos beneficios será dinero totalmente gratis únicamente por aprovechar este bono poco más que añadir de momento lo vamos a dejar en este punto estaremos realizando más vídeos sobre Truebit porque considero que nos va a dar muchas oportunidades para llevarnos todo tipo de criptos totalmente gratis si te gustaría ver estos vídeos ya sabes déjate un buen like y suscríbete ya que próximamente vamos a seguir subiendo más contenido ahora y así espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo Chau! 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 Chau!